Buenas noches, estimados televidentes de su programa Tradiciones de la Bajura. En esta noche presentamos Desfile de Caballistas Anexión 2013 Nicoya y Montaera de Toros 26 de Julio Plaza López Santa Cruz con las Haciendas Monte Carmelo y Los Patrones. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Ferretería y Materiales Esquipulas Estamos ubicados de la U Latina, 2 kilómetros al norte en Barrio Limón de Santa Cruz. Le ofrecemos todo en materiales para la construcción. Hierro, metal, pinturas, morteros, cemento, piedra y arena. También en nuestra ferretería podrá encontrar materiales eléctricos producidos por Amanco y la famosa tubería PVC. Nuestros teléfonos 2680-7576 y 2680-2865. Administrador Alexis Alvarado. Horario de atención de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Los sábados de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Recuerde que también le vendemos madera de muy buena calidad en el aserradero Santo Cristo de Esquipulas. Ferretería y Materiales Esquipulas Llévese su dinero fácil y rápido en Crédito Express. Asalariados, pensionados, comerciantes, extranjeros, aprobación inmediata. Además, crédito hipotecario. Le prestamos sobre su propiedad o lote. Consulte por nuestro sistema sin fiador. Llegamos hasta la puerta de su hogar, negocio, oficina, lugar de trabajo. Asesores de crédito, Rayman Zúñiga y José Cubillo. Teléfonos 2680-2600, 2680-2711. Crédito Express. Almacén Agrícola, Guanagro. Todo para la agricultura. Tenemos semilla, fertilizantes, herbicidas, fungicidas e insecticidas. Herramienta agrícola y maquinaria manual para su finca. Todo en las mejores y reconocidas marcas del país. Con una atención personalizada y capacitada profesionalmente en el área de sus cultivos agrícolas. Estamos 200 metros este del Banco Nacional en Santa Cruz, antiguo centro agrícola. Teléfono 2680-8090, 2680-8090. Llámenos. Almacén Agrícola, Guanagro. Mega Super. Ahorro todos los días. Le ofrece, sábados y domingos, frutas y verduras a precio de feria. Mega Fin de Semana Carnicero. Descuentos del 25, 30, 40 y 50% en cortes de carnes y embutidos seleccionados. Mega Jueves de Bruber. 25% de descuento en toda la fruta y verdura. Festival Dominguero de Pollo. 30% de descuento en todos los cortes de pollo. Estamos ubicados en Santa Cruz, Liberia, Playas del Coco, Villarreal y Tilarán. Horario de atención de 7 de la mañana a 9 de la noche. Mega Super. Ahorro todos los días. Grupo Automotriz RM. 50 metros norte del Banco Nacional en Santa Cruz, Guanacaste. Todo en un mismo lugar para livianos y pesados. ¿Tiene su aire acondicionado y su vehículo dañado? No se preocupe. Aquí en RM le damos la solución. Diagnóstico. Revisión y reparación de fugas. Limpieza y recarga. Teléfonos. 2680-4393. 8440-4277. Grupo Automotriz RM. 50 metros norte del Banco Nacional en Santa Cruz, Guanacaste. El algún lugar para Изm gravity. Algunas partes del Banco Nacional en Santa Cruz, Guanacaste. 20 metros norte del Banco Nacional en Santa Cruz, 때�ite su 200 metros. 22 metros norte del Banco Nacional 242 mil, ¡Suscríbete al canal! Ya no sepa de los grandes fundadores que vivieron aquí en tiempos de la colonia y aquí don José, médico veterinario, una pregunta bonito, estamos aquí celebrando este día del 25 de julio de la elección con una actividad que cada pueblo, cada región se identifica y en Nicoya siempre se ha identificado por los topes y por los buenos desfiles de caballo. Sí, claro, buenas tardes. Sí, en realidad el apellido mío, ya que lo mencionaste, es de origen libanés. Mi abuelo paterno era libanés y mi bisabuelo materno también era libanés. De ahí viene el apellido Nema y el nombre Naem. Mi nombre es José Naem. Sí, como vos decís aquí, pues de mucha tradición los topes que se realizan aquí y pues hoy tuve la suerte, como ves, de que me dedicaran el tope. José, me siento muy contento porque en mis 63 años fue la primera vez que alguien me honra, me honra con una dedicatoria como esta y pues le agradezco mucho a los de Azocan y principalmente a mi amiga Viria, que fue la que me llamó para decirme lo de la dedicación del tope. Don José, nunca es tarde cuando la leche es buena, además de su trayectoria como veterinario y toda su familia han sido fundadores de esta gran Nicoya, de este pueblo que les ha dado mucho y que ustedes también le han retribuido con trabajo. Aquí vemos grandes ejemplares, bonitos, Nicoya se ha caracterizado por tener, Nicoya y Liberia se ha caracterizado por tener siempre buenos ejemplares, ya sea Ibero, Español y el Criollo. Sí, como vos lo decís, Nicoya se ha caracterizado bastante por esas razas, ahora hemos estado introduciendo la raza española con el Criollo y sacando mucho Ibero. Liberia, pues definitivamente nosotros todavía creo yo, muy personalmente que no podemos competir con la calidad de caballos que hay allá, pero sí, aquí en Nicoya tenemos muy buenos ejemplares, como vos lo mencionaste, lo vamos a ver ahorita durante el tope. Y ya hay muchos amigos míos aquí que han estado comprando caballos pura raza española, los están cruzando con sus yeguas y hasta lo han llevado a competencias. Bueno, una gran calidad, también este, no es cosa ni forma de decirlo, se fue uno de los grandes creadores de nuestro Guanacaste, de nuestra Costa Rica, de Liberia, nuestro querido Juan de Dios Muñoz, partió hace unos días atrás, un hombre de mucha trayectoria, yo no sé si usted tuvo el agrado de conocerlo. Claro que sí, claro, don Juan de Dios, mira, ahorita si se me está erizando el pelo porque yo tenía mucha amistad con don Juan de Dios y hasta ahorita que me decimos yo no sabía que él había fallecido. Y desde hace muchos años, desde que yo vine aquí, hace unos 39 años y medio, que es que estoy trabajando con el CENASA, yo con el Servicio Nacional de Salud Animal, antes lógicamente con el Ministerio de Agricultura. Y una vez que se fundó el CENASA con el CENASA, pero desde hace muchos años yo conocía a don Juan de Dios, una excelente persona, muy amigo mío, muy amigo mío. Y sinceramente te digo, mi pésame para su familia porque no sabía yo que había muerto don Juan. Bueno, así es don José, un placer, espero que siga disfrutando de esta dedicatoria, nunca es tarde cuando la leche es buena, disfrútenlo y es un merecido reconocimiento para un hombre como usted. Claro, muchísimas gracias y en realidad es un honor casi que inmerecido yo, pero como vos decís, hay momentos en que uno se siente muy feliz, este es uno de ellos para mi persona, este es uno de ellos. Yo sinceramente me siento muy contento y muy honrado de que me hayan dedicado a este tope. Muchas gracias. Con mucho gusto don Juan. Gracias. 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 Quiero saludar a toda la gente de Nicoya y de Andayuren. Gracias que se me puede amar. Me siento muy bien aquí en esta... Le siento muy bien aquí en esta... Muchas gracias porئ... Por там siempre... ELS просто 끝inos y hace un momento. Nos gusta amarrar todavía y trabajar con ganado y todo eso. Todo. Todo lo que es estábulo. Rogelio a precio personal mío, yo hace muchos años, lo conozco a usted en los lazos, lo he visto desde los 80 que usted ha venido aquí a Nicoya, siempre lo he visto en Belén y allá en su pueblo también lo he visto al lado de San Antonio y yo por eso le pregunté ahora que usted es San Antonio porque yo no sé por qué yo tenía la idea que era de esos lados pero ahora usted me dice que usted es de Nandayure bueno, está bien Rogelio, usted ha sido, ha andado por todo el país con el lazo, no sé si ha andado por fuera del país también sabemos que usted es muy diestro en todos los estilos del lazo, lo hemos visto en Santa Cruz trabajando, igual trabaja en una albarda, igual trabaja en una silla que no es lo mismo y yo se lo digo porque yo lo he visto usted es muy diestro desde qué edad usted practica el lazo o ya nació con eso o bueno qué más usted para que nos dé esa esa parte de su vida si, yo desde muy pequeño comencé amarrando amarrando este hasta chancho amarraba pequeñito ese ha sido mi vida es muy natural yo no tengo que practicar mucho digamos como todo a veces salgo bien a veces salgo mal hay días buenos días malos y vivo me gusta mucho porque tengo muchos muchos amigos la destreza entre albarda y la montura cuéntanos la diferencia si hay diferencia hay diferencia pero uno aprende a eso y yo aprendí primero en albarda después yo seguí con la montura y siempre trabajo bien en albarda y trabajo bien en la montura no no Rogelio ha salido del país usted con amarrando no no solamente aquí en el solamente aquí en Costa Rica pero por todo el país andado por todo el país y le agradezco el año pasado este año pasado me me dieron el premio Tauro me nombraron como la gente me eligió así como el mejor tal vez no lo sea porque hay otros mejores muchos mejores gente nueva muy buena yo soy feliz viendo gente en la tarde me gusta mucho el sobazo del lujo y tengo un hijo que a él le va a gustar mucho bueno aquí está don Rogelio un hombre que hace ver fácil lo difícil el oficio del lazo un hombre muy humilde de cepa nicoyana de cepa de aquí de la ciudad colonial muchas gracias muy agradecido estamos aquí en Tradición de Lavadura con este excelente jinete de este excelente sabanero como es Rogelio Cisnero muchas gracias don Rogelio muchas gracias mi gente y tal vez lo pensé para Tradición de Lavadura con el grande de Santa Cruz eso Tradición de Lavadura es ahí y todo dice el segundo gozar para primir en Tradición de Lavadura en Tradición de Lavadura enizado m estudiar Adakah S ti y ts ¡Suscríbete al canal! 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 Que ando siempre en el corral Soy puro guanacastejo Más que la chicha y que el tamal Que las tortillas, los perrerre Que los marquesotes y que el collón Soy puro guanacastejo Sabanero y montador Llevo dentro de mi alma El paisaje natural De la caña y los maizales De los ríos y del palmar Soy puro guanacastejo Por la gracia del Señor Y es por eso quizá que llevo El alma entera de trovador Mi piel luce de un negro pintón Fuera donde llevar tanto sol Y mis ojos son dos luceros Azabaches como el carbón Y mis ojos son dos luceros Azabaches como el carbón Soy puro guanacastejo Que ando siempre en el corral Soy puro guanacastejo Más que la chicha y que el tamal Que las tortillas, los perrerre Que los marquesotes y que el collón Soy puro guanacastejo Sabanero y montador Soy puro guanacastejo Que ando siempre en el corral Soy puro guanacastejo Como no hay otro mejor Soy puro guanacastejo Puro guanacastejo Soy puro guanacastejo Pujeriego y peleador Ferretería y materiales esquipulas Estamos ubicados de la U Latina Dos kilómetros al norte En Barrio Limón de Santa Cruz Le ofrecemos todo en materiales Para la construcción Hierro, metal, pinturas, morteros, cemento, piedra y arena También en nuestra ferretería Podrá encontrar materiales eléctricos Producidos por Amanco Y la famosa tubería PVC Nuestros teléfonos 2680-7576 Y 2680-2865 Administrador Alexis Alvarado Horario de atención De lunes a viernes De 7 de la mañana a 5 de la tarde Los sábados De 7 de la mañana a 3 de la tarde Recuerde que también le vendemos madera de muy buena calidad En el aserradero Santo Cristo de Esquipulas Ferretería y materiales esquipulas Llévese su dinero fácil y rápido en Crédito Express Asalariados Pensionados Comerciantes Extranjeros Aprobación inmediata Además Crédito hipotecario Le prestamos sobre su propiedad o lote Consulte por nuestro sistema sin fiador Llegamos hasta la puerta de su hogar Negocio Oficina Lugar de trabajo Asesores de crédito Rayman Zúñiga Y José Cubillo Teléfonos 2680-2600 2680-2711 Crédito Express Almacén Agrícola Guanagro Todo para la agricultura Tenemos semilla Fertilizantes Herbicidas Fungicidas E insecticidas Herramienta agrícola Y maquinaria manual Para su finca Todo en las mejores Y reconocidas marcas del país Con una atención personalizada Y capacitada profesionalmente En el área de sus cultivos agrícolas Estamos 200 metros este Del Banco Nacional En Santa Cruz Antiguo Centro Agrícola Teléfono 2680-8090 2680-8090 Llámenos Almacén Agrícola Guanagro Mega Super Ahorro todos los días Le ofrece Sábados y domingos Frutas y verduras A precio de feria Mega Fin de Semana Carnicero Descuentos del 25 30 40 Y 50% En cortes de carnes Y embutidos seleccionados Mega Jueves de Bruber 25% de descuento En toda la fruta Y verdura Festival Dominguero de Pollo 30% de descuento En todos los cortes de pollo Estamos ubicados en Santa Cruz Liberia Playas del Coco Villarreal y Tilarán Horario de atención De 7 de la mañana A 9 de la noche Mega Super Ahorro todos los días Grupo Automotriz RM 50 metros norte del Banco Nacional En Santa Cruz, Guanacaste Todo en un mismo lugar Para livianos y pesados ¿Tiene su aire acondicionado De su vehículo dañado? No se preocupe Aquí en RM Le damos la solución Diagnóstico Revisión y reparación de fugas Limpieza y recarga Teléfonos 2680 4393 8440 4277 Grupo Automotriz RM 50 metros norte del Banco Nacional En Santa Cruz, Guanacaste Bien amigos televidentes Regresamos de la pausa comercial Y vamos de una vez con las imágenes Don Hugo Alberto Moraga Zúñiga Bueno llega el montador Germán Obando Este de Santa Bárbara En este toro que se llama El Costeño Un toro que se queda marcando A la redondera Y no 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 lo calentó El montador Germán Obando A este toro llamado El Costeño En la primera presentación 18 años de edad Tiene este montador Oriundo de Santa Bárbara Y que fue portero De la cantonal De Noel Cubillo Con el comentario Pedro Joaquín Cantillo Claro, anoche pudimos ver Ese toro De estos muchachos Están haciendo camino Sobre esta Difícil tarea Que es sacar toros De monta Al estilo Tradicional Al estilo criollo Al estilo rústico Que le llaman ahora Y vemos este toro Como se quita En la redondera En cuatro oportunidades A este muchacho Que lo llevaba bien cogido Pero desgraciadamente Ahí el toro Le gana la batalla Ahí lo vemos Como lo guinda Y se lo echa al hombro Vamos a iniciar Con los saludos En este programa Tradiciones de la Bajura Saludos a toda la gente Linda de Santa Cruz Especialmente A la familia Morales Zapata Para doña Gladys Gutiérrez En Diría de Santa Cruz Y a Luzmilio Alcócer Gutiérrez En la ciudad blanca Del Iberia Hugo Alberto Moraga Bueno Llegamos a la segunda acción Es el pan simple La presentación De los patrones Barrantes Navarro Francisco Contreras De Belén Atención Llegó Francisco Contreras Otro nuevo montador Cando ahí Está pegando las espuelas Y ahí No va con él En este toro Que presentan los patrones Llamado el pan simple Tampoco No 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 lo calentó Chepio Arrieta Sí Hugo Ahí estamos viendo La repetición Copa de Mapuro RL En Santa Cruz Donde sale Un nuevo montador Estos son los nuevos valores Que están saliendo Ahora en el 2013 Y ya se comienzan a foguear Con este ganado nuevo Que está llegando a la Plaza López Ahí vimos este muchacho Que salió un poco Mal acomodado Vamos a ver Este Viene un toro Llamado el Campuzano Hugo Bueno Y un toro Llamado el Campuzano Para sorteadores Y baquetero Saludos para Lezama Profesor Lezama Ya De El Liceo Experimental Bilingüe De Guapiles Ajá Yo tengo más saludos Subalberto Moraga Zúñiga Para doña Alexandra Alcócer Coronado Allá en la Ciudad Blanca De Liberia Saludos especiales Para ella Dígame El saludo cordial Para todo el personal De carnes exclusivas La Santa Cruceña De lo bueno A lo mejor Son fieles Seguidores de tradiciones De la Jura Julio El saludo para Don Max Moraga También Y toda la gente Que trabaja El curro Ahí en Aclaro El de seguridad El gato En carnes exclusivas La Santa Cruceña También el saludo Cordialísimo Para todo el personal De Copemapro RL Que ha sido Nuestra casa Hace aproximadamente Un mes ¿Verdad? Para patadiosos Allá en Estocolmo ¿Para? Patadiosos En Estocolmo Para patadiosos Allá en Estocolmo Bueno Bueno Aquí está compartiendo Con nosotros Marcelo Marcelo El popular Celo Continuamos En Tradiciones De la Jura Vemos Estas imágenes Toro Solo para Sorteadores Y baqueteros De la finca Los Patrones El Manchón de Arado Este es el Campo Sano Hugo Alberto Andrés Navarro El saludo cordial Siempre me reclama El saludo ¿Usted no es Cachorro? Sí, claro Sí, claro Él fue El coordinador Junto con Claudio Matarrita De su comisión De toros De estas recién Pasadas Fiestas En honor Al Apóstol Santiago También el saludo Para toda esta gente De allá De Estocolmo Ahí De su barrio De su barrio Donde están Los pajaritos A todos ellos Nos vamos con el Tinajita Atención Jonathan Marchena Jonathan Marchena Sigue la presentación De los patrones Ahí está Jonathan Marchena Pidiendo puerta Un toro que se eleva Castigando El guapoteo Va hacia el frente Espoleando Jonathan Marchena Se va hasta el fondo Este toro llamado Tinajita De los patrones Controlado por Jonathan Marchena Ahí parándole Fue el montador Guanacasteco Y dentro de poco Va a buscar la salida La salida La salida La salida La salida En buena forma Jonathan Marchena Tinajita Protagonistas De esta acción Claro Vimos Tinajita De esta muchacha Que están empezando Un toro que se vuelca Bonito Sabroso En los dos Tres Primeros Cuatro brincos De la salida Ahí vemos como Al final El toro Sigue recto Hacia adelante Hacia adelante Y le falta correr Acumular horas De barrera Este toro Pero lo vemos Con bastante futuro Un toro bien hecho Bien presentado Y ahí el muchacho Logra agarrarse De las varas Y salir de esta jugada Saludos Para la doña Mayela Gutiérrez Que está De visita Por Santa Cruz Guanacaste Aquí Acaba de pasar Saludando a todo El staff De Tradiciones De La Bajura Hugo Alberto Nos vamos con Le hace un giro Le hace un giro Hacia la izquierda A la izquierda Y comienza a tener problemas Francisco Montiel Y se va con las varas Hugo Bueno la presentación Que se hace por parte De los patrones Buena presentación De la finca ganadera Los patrones De los hermanos Navarro ¿Verdad? Y ahí Barrio El Segura Como bien lo conoce Hugo Alberto Pedro Una bonita finca Que queda allá Al otro lado De los parajes Del diría Exactamente Del manchón Para adentro Al lado contrario Donde Vemos esta hermosa Bonita propiedad De esta gente Saludos Para el niño Dubi Dubi Y a su madre Daniela El saludo Es de parte de Mami Dicen Cuando viene el gorrión Juan Carlos Bustos Barrio El Tucero Llegó Juan Carlos Bustos De la dinastía Los Canutos Ahí está Juan Carlos Ahí está el gorrión Jugada Número 6 Cuando pidió puerta Un toro que se queda Elevando Castigando Espoleando El cambio Hacia el frente Hacia el frente El cambio Juan Carlos Bustos Ahí lo domina A este toro Llamado el gorrión Que se queda Marcando la redondera En problema Se va el forjado Juan Carlos Bustos Y cae De esta jugada Con este toro Llamado el gorrión Claro que si Hugo Ahí estamos viendo Este toro El gorrión Con Juan Carlos Bustos Conocido como Canuto Donde sale Es un toro Que vemos la repetición Conocido Y va bien sostenido Las espuelas Juan Carlos Y ahí vemos Como el toro Sale adelante Pero es un toro Que ya tiene Bastante tiempo De andar en las plazas Un toro que sale Hacia adelante Ahí vemos como Se queda un poco Redondero Ahí comenzó A perder la fuerza Juan Carlos Bustos Y ahí comenzó A guindarlo Hacia la izquierda Y ahí se nos va El terreno Hugo Este toro Bueno Y decirles Que Juan Carlos Bustos Fue El segundo lugar De esa noche En la fiesta Santiago Póstol Saludos para Mariana Cascante Y José Cascante De parte del abuelo Fernando Cascante Empleado aquí De Copemapro RL La cooperativa De ahorro Un saludo Para Rosa Amelia Jaén Méndez Por haber estado Cumpliendo años El pasado 27 de julio 60 años Cumplió De parte de su esposo Danilo Briseño La mamá de Pirulo Viene la Montecarmelo Saludos para Don Richard Salas Guevara Fielte de evidente De Tradiciones de la Bajura Y este es el dueño De la finca Ganadera Montecarmelo Benjamín Cascante Atención Llegó Benjamín Benjamín Cascante Pidiendo puerta arriba Con potencia Ahí está Este toro De la hacienda Montecarmelo Reciente la escuela De Benjamín Cascante Coyolito de Belén Este montador Que sabe Espolear Bien dominado Lo tiene este toro Primera presentación De la Montecarmelo Y la salida La salida La salida La salida La salida La hace en movimiento Benjamín Cascante Buena presentación Bueno este toro Bonito toro Un toro ya bastante jugado Un toro que eleva bastante Busca los cachos Busca los cachos A este joven Como lo retuerce Como lo jala Como lo sostiene Este muchacho Vean como ese toro Se acuesta Totalmente Y se ha Hace de una forma Increíble Una Media vuelta Ahí Y este muchacho Bien pegado Bien cogido Bien sostenido De una gran forma Con un toro Veterano Que de no en vano Fue uno Del primer lugar De esta jugada De la noche Allá en En la plaza López Legendaria Y vemos como Allá al final El montador Domina este Excelente ejemplar Un toro Cachoscurro De viaje Bastante pronunciado De gran forma Domina este animal Este muchacho Primer lugar Indiscutible De esta noche En la fiesta Santiago Apóstol Saludos para Negro Guevara En Estocolmo Para Checo Gutiérrez Para Julio Chimbombo Y para Ana Pizarro En el barrio Buenos Aires De Santa Cruz Bueno ahora que me le manda El saludo a Julio Chimbombo También un saludo Para Doña Araceli Allá la mamá De todo esto Cerropando De Guita De De Vivi De Randy De todos estos muchachos Allá de los cerropando Allá en Y a toda la familia Coronado ahí Que están en celebración Del cumpleaños De Doña Araceli Bueno saludo cordial Para toda esta gente Saludos especialísimos Para ellos Para Pedro Para Don Pedro Miguel En Arado de Santa Cruz En la vuelta del cojo El diablo Para Pedro Miguel El saludo especialísimo Para él Para un hombre Que nunca falta Don Girmar Baltoano Empleado de la Municipalidad De Santa Cruz Nos vamos con el perigoyo Mauricio Gómez Atención Papalote es el nombre Del toro Presentación de Richard Salas Y Monte Carmelo Viene Papalote Viene Mauricio Gómez De la dinastía Los perros machos Ahí pidió puerta Un toro que se queda Marcando la redondera Alforgiado 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 Y se nos va El perigoyo Mauricio Gómez Con esta jugada Y este toro Llamado Papalote Si Hugo Ahí estamos viendo Un toro Bien presentado De cuerpo Un toro bravo Un toro llegador Vemos la repetición Copemapro RL En Santa Cruz Donde sale el perigoyo Ahí comenzó A tener problemas Ahí el toro Comenzó a guindarlo Porque el hombre Tal vez no iba bien concentrado Porque Mauricio Gómez Es un gran montador Pero ahí no sé qué le pasa Se descuida al hombre Lo guinda a la derecha Y se nos va el terreno Hugo Moraga Saludos para don Albán Rosales Y toda la gente linda De Marimba Orquesta Los sobrinos De El Doctor Estuvieron en la serenata Santiago Apóstol Y hoy nos acompañan aquí En Copemapro RL Saludos también para Geinerson Patehuey Saludos también especial Para todos estos mutantes De Son del Barrio Y este Cordial saludo Para nuestro compañero Chalo Y aquí Vimos pasar ahora también A uno de los grandes Montadores Exponentes De la montada rústica A Dieter Ruiz Macola Más conocido como Comparcín Saludos para Tinim Baltodano Y para Gaudi Castellón Ahí en el Barrio Estocolmo Hugo Alberto Moraga Nos vamos con el Iberiano Del Salto Ángel Méndez Atención Coca-Cola Es el nombre del toro Que presenta La muerte Carmelo Un toro que se queda Marcando Redondero Arriba El cambio El cambio Martillea Ahí se nos va El Iberiano Ángel Méndez De esta jugada Con este toro Llamado Coca-Cola Que toro más duro Que salida más elegante Hace este toro Cómo martillea Me gusta la prestancia De este ganado Un ganado bastante Chambón Como diríamos popularmente Ahí podemos ver Cómo se levanta Cómo jala Ese toro Este muchacho Hacia su cornamenta Pero de gran forma Él logra dominarlo Miren ahí cómo está Pero sin embargo El toro no pierde La perspectiva De su oficio Y ahí lo vemos Cómo le corcovea Lo vuelve a jalar Lo mete a la cama De los sustos Se le revolve De una forma increíble Vean cómo este toro Retuerce todo su cuerpo En el aire Hasta que logra quitarse De una forma magistral A este excelente montador Seguimos con más saludos Para Chichi Acón Allá en la ciudad Capital San José Yohani Yohani Acón Chichi Pedro Y el chino Agradable Este muchacho Yo pensé que era El baquetero Oficial De la cámara Don Chichi Chichi es un chino Oriental El saludo también Para todos los Trabajadorísimos Del Esna Que siempre están Laborando Para que siempre Tengamos el agua En su casa Para Ronald Para Popo También saludos Para Alexander Jaén En Huacas Este es el montador Sí, siempre reclama El saludo Dice que no se pierde Tradiciones de la bajura ¿Verdad? Bueno, recordamos De que Alexander Jaén anunció Que estaba retiradísimo Volvió Como dice Chepe Y para la pasada fiesta Santiago Apóstol Lo vimos Lo vimos montando ¿Verdad? Para Manrique Bren Es más conocido Como el Diablo Manrique Bren Morales 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 Pero él dice que es Manrique Bren Entonces Más conocido como el Diablo Uno de los excelentes Mandadores de las pasadas Típicas nacionales Allá cordial saludo También para el personal De Cruz Roja Que anda arduamente Trabajando en estas actividades Y a toda la gente Que se dedicó Que se puso Una flor en el ojal Y vino a ayudar De una u otra forma Con estas actividades También el saludo Para mi hija Fiorella Moraga Allá en el cacao Que este fin Este pasado 25 de julio Cumplió un poquito Más de años Así que no sé Si es que se pone vieja O yo soy yo No sé Que el tiempo pasa tan rápido Saludos en Santa Bárbara Dice para Yurán Vallejos Bueno esperamos Que pronto Se recupere Para Cachirito En su cumpleaños Saludos especiales Para él Que le esperamos Que le haya pasado De lo lindo Para Virra de Santana Y también para Don Omar Ralito Para Leo Y toda su familia De los del AIA Para Leo El hijo de la zurda de oro Así se llama el grupo Los del AIA Los cululocos del AIA Ajá Para ellos Para ellos El saludo Ah bueno Ahora que los cululocos Siempre me reclaman Saludos allá Para Piolín Para Pereta Para Pedrillo Para todos estos muchachos A Manrique Blanco Que siempre están Pendientes del programa Ahí está Sus saludos muchachos Con mucho gusto Saludos Diga Claro El saludo También para Claudio El hijo de Claudio El hombre que tocaba El bajo El hombre de las 3 T Todo tiro al todillo Que tocaba solo en sol mayor Dice Saludos para Huichos Pateguerro Y saludos para Cunino De Cruz Roja Comitado Auxiliar De Santa Cruz Carnita Fina De los Carnita Fina De allá De Ato Viejo De Santa Cruz Claro Un saludo muy especial Para mi compadrito Con mucho gusto Y para Carne Frita También trabajador De la Municipalidad Para Giovanni Para todo el personal De la Municipalidad De Santa Cruz Saludos Claro Para Carlitos Sandoval Y todos estos muchachos Allá en el plantel De la Municipalidad Montador de antaño Montador de antaño Montador atrevidísimo Ahora que mi estimado amigo Va a celebrar los récords Lástima que Carlitos Ya no está en condiciones Pero este le pudo haber Hecho varias demostraciones También Pero usted sabe que En una ocasión En Santa Cruz Hubieron dos montadores Que rompieron el récord Juan Pérez Y Toño Diablo Montaron todos los toros Y querían repetir Que valor ¿Verdad? Que aguante Por Dios Y no había póliza No había casco No había nada No había cintada No había nada Y esa gente rompieron el récord Y después Chapatín Lo quiso hacer Y montó como nueve También el doctor Chapatín Oiga hace poco También allá En el llano de Nicoya En el rancho de Cañiño Este Este nicaragüense Francisco Pereira Panchito Se montó Ocho toros Una sola noche Imagínese Sin quitarse la escuela Al estilo De aquel trabajador Que es el nicaragüense Que tenía usted Peloyña Peloyña Alito Baltoano También quiere hacerlo En varios En varios estilos Para que se romper Ese récord Que él quiere Así que Le vamos a dar El cordial saludo Alito Baltoano Bueno seguimos Con la presentación De la Montecarbelo La Monumental Plaza López Plaza Los Mangos Con este toro Que jugó solo Con este toro Que jugó solo Y que montó También el espectáculo Y definitivamente Felicitar a Don Richard Salas De Guevara Fiel televidente De Tradiciones De La Bajura Por llevar este ganadito A la A la Monumental Plaza López Salud Para Molina Y toda su familia También allá Transporte nariz de enchufle Transporte nariz de enchufle Baratísimo Transporte nariz de enchufle Hugo yo quiero Hacer público El agradecimiento A toda la Comisión Central De Fiesta Santiago Apóstol Por todas las facilidades Que le dieron A Tradiciones De La Bajura Correcto Nos vamos con el Monterreal Jean Carlos Peña Moyachirco Cuando pidió puerta Ahí se queda Trabado En el falso Este toro llamado El Monterreal Inmediatamente Se le cierra La puerta A Jean Carlos Peña Para que vuelva De nuevo Ahí un poquito de maña Ahí tocó el toro Lo picó Entonces Ahí El parcero No se lo largó El toro se indispone Ahí estaba Enganchado el hombre Un saludo para Chepe Rojas Uno de los viejos Montadores también Para Jesús Dumán De Barolajas Chu Y era que bonita conversación Ahí viene Bueno cuando va hacia el frente Atención Jean Carlos Peña En este toro Que se llama el Monterreal Hasta el fondo Hasta el fondo Espeleando El montador Santa Cruz Jean Carlos Peña Apu El negro De los colochos Ahí totalmente Lo tiene dominado Bien el cuarteo De los paqueteros Y la salida La va a ser La salida La va a ser La salida La va a ser La salida La hizo Jean Carlos Peña En este toro Llamado El Monterreal Claro que si Hugo Ahí vemos Al negro Lo vimos muy bien Al negro Cuando los montadores Se cuidan Como el caso del negro Que venía pasando Una fractura De un pie Vemos como Salió hacia adelante Con un dominio total Del montador Ahí vemos como El toro sale Hacia adelante Arrimado a las varas Pero el montador Nunca le niega La espuela Y ahí vemos como Cuando se apega Como tiene Escrustada la espuela En el cuero El animal Porque ahí no podía Despegar Vemos como Jean Carlos Va bien concentrado En este toro Hugo Jean Carlos tiene Bueno Jean Carlos tiene Mucha buena maña Para agarrarse bien De los toros Un excelente montador Tercer lugar De esa noche 26 de julio Fiesta Santiago Apóstol Tuvo que talonear Para bajarse De ese toro O sea Patear espuela Como dicen los liberianos Saludos a Jean Carlos Peña Que ya lo vemos Totalmente recuperado Después de esa lesión Que te lo saludo A la familia Matarrita Allá en Arado De Sánchez Este hombre Ha pasado una sola bomba En esa fiesta Que maravilla Que he hecho Que todavía Ha pasado A popón lleno Este macho Todos los días Están guarapiados Acachete inflado Como dice Chepito Rey Allá en Iberia Un saludo para ellos También que han hecho Un excelente trabajo Aquí En conjunto con El equipo de Tradiciones A la Bajura Aquí en las transmisiones De las fiestas típicas De la Plaza López No contentísimo Con la presencia De Anexión TV Canal 36 Durante las tardes De las fiestas Santiago Apóstol Hugo Alberto Moraga Zúñiga Con la imagen Ahí del Gamonal De La Bajura Bueno nos vamos Con el Triful Que atención Viene Alexander Jaén De Huacas Ese era el retirado Regresó Regresó Alexander Jaén Saludo para el hijo De Juan Carlos Para Joao Carlos Briceño Y para toda esta gente Allá de la esquina caliente De las chanceras Allá donde está Silvana La Negra Lenis Y todas estas muchachas Que siempre A Doña Sole Que siempre están pendientes Nos vamos Con Triful Nos vamos Con Triful Alexander Jaén Atención Pidió puerta Un toro que se queda Cambiando Cambiando A la redondera 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 Cambio Se va el forjeado El cambio Va con él Y se nos van A los lomos De este toro Llamado el Triful En la presentación Número 12 Pedro De gran forma Yo pensé sinceramente Que este toro Ya lo tenía dominado Este montador Porque lo vi Como se le acomodó Bien a la vuelta Chepe Pero de un momento Otro el toro Le cambia el ritmo Entonces el muchacho Pierde la espuela Totalmente Se va guindado Se va al forjeado Un toro Que bonito Que elegancia de ganado Como está Bien puesto Bien presentado Estos toros Bien cuidaditos Bueno estamos a medio A mitad de invierno Aquí casi no ha llovido Pero ya los pastos Están recuperados Pero vemos ahí Como este muchacho Abrió su espuela Y el toro Le da el cambio Ahí donde Donde lo guinda Lo jala Se lo lleva Hacia el lado izquierdo Y ahí le gana El combate De este toro Bueno agradecimiento Especial a toda La gente Que colaboró En estas pasadas Fiestas Santiago Apóstol Con la organización De la Cruz Roja Costarricense Así que Saludos especiales Para ellos En esta En este programa De Tradiciones de la Bajura Mientras vemos La repetición Chepe Arrieta Si cachorro También el saludo Para Carolina Pérez La joven Que maneja Todo el centro En Radio Chorotega Tayuya Musical Así que también El saludo Para ella Allá en Liberia Y también Para Don Álvaro Y a toda su familia Álvaro Soto Que siempre está pendiente De Tradiciones de la Bajura Tayuya Musical Se tramite Todos los días De lunes A viernes De 2 a 3 de la tarde A través De Radio Chorotega Que el pasado 25 de julio Estuvo cumpliendo 30 años Sugalberto Moraga Sugalberto Moraga Zúñiga Si 30 años Esa es la canción Parece que fue ayer Una gran cantidad De programas Han pasado por Radio Chorotega 30 años Y por ahí Hemos pasado todos Sugalberto Moraga Zúñiga En algún momento De nuestra vida Todos hemos pasado Por Radio Chorotega Y el pasado 30 25 de julio Perdón Radio Chorotega Estuvo celebrando Sus 30 años De servicio Al pueblo Con un reinado Lindísimo Chepe Si cachorro A veces Han pasado muchos Muchos por ahí Por la radio Pero a veces Cuando la radio Necesita De esas personas Que han pasado por ahí Le han dado la espalda Yo creo que No está bien Bueno Nosotros Vamos A aprovechar Esta imagen Que nos regala Nuestro camarógrafo Don Ediarrieta Para ir a un cambio Comercial Y regresamos Desde las instalaciones De Copemapro RL Ferretería Y Materiales Esquipulas Estamos ubicados De la U Latina Dos kilómetros al norte En Barrio Limón De Santa Cruz Le ofrecemos Todo en materiales Para la construcción Hierro Metal Pinturas Morteros Cemento Piedra Y arena También en nuestra Ferretería Podrá encontrar Materiales eléctricos Producidos por Amanco Y la famosa Tubería PVC Nuestros teléfonos 2680 7576 Y 2680 2865 Administrador Alexis Alvarado Horario de atención De lunes a viernes De 7 de la mañana A 5 de la tarde Los sábados De 7 de la mañana A 3 de la tarde Recuerde que también Le vendemos Madera de muy buena calidad En el aserradero Santo Cristo De Esquipulas Ferretería Y materiales Esquipulas Llévese su dinero Fácil Y rápido En Crédito Express Asalariados Pensionados Comerciantes Extranjeros Aprobación inmediata Además Crédito hipotecario Le prestamos Sobre su propiedad O lote Consulte Por nuestro sistema Sin fiador Llegamos Hasta la puerta De su hogar Negocio Oficina Lugar de trabajo Asesores de crédito Rayman Zúñiga Y José Cubillo Teléfonos 2680 2600 2680 2711 Crédito Express Almacén Agrícola Guanagro Todo para la agricultura Tenemos Semilla Fertilizantes Herbicidas Fungicidas E insecticidas Herramienta agrícola Y maquinaria manual Para su finca Todo en las mejores Y reconocidas Marcas del país Con una atención Personalizada Y capacitada Profesionalmente En el área De sus cultivos Agrícolas Estamos 200 metros Este del Banco Nacional En Santa Cruz Antiguo Centro Agrícola Teléfono 2680 8090 2680 8090 Llámenos Almacén Agrícola Guanagro Mega Super Ahorro Todos los días Le ofrece Sábados y domingos Frutas y verduras Frutas y verduras A precio de feria Mega fin de semana Carnicero Descuentos del 25 30 40 Y 50% En cortes de carnes Y embutidos Seleccionados Mega jueves De brúver 25% de descuento En toda la fruta Y verdura Festival dominguero De pollo 30% De descuento En todos los cortes De pollo Estamos ubicados En Santa Cruz Liberia Playas del Coco Villarreal Y Tilarán Horario de atención De 7 de la mañana A 9 de la noche Mega Super Ahorro Todos los días Regresamos Amigos televidentes De la pausa Comercial Y vamos a aprovechar Un pequeño espacio Para que Nuestro compañero Don Pedro Cantillo Converse con Heinerson Patehuella Adelante Don Pedro Con la entrevista Bueno Y muy buena noche Estimado televidente Aquí tenemos A un hombre luchador En unas pasadas Fiestas Lo vimos ahí En un corte Del 98 Lo vimos tocando Marimba Lo vimos vendiendo Bolis, helados Y todo El hombre siempre La policía Un hombre parrillero Desgraciadamente Cosas de la vida Hoy está No vidente Perdió Su visión No vamos a explicarlo No vamos a entrar En detalles Pero la situación Es que nuestro compañero Aquí necesita De la ayuda De todos ustedes Porque él quiere O está buscando La forma La manera De conseguir Un perro De estos Entrenados Que son bastante Escaros Un perro Lazarillo Que para mí Sería el primero Que vería por esta zona Para que le haga Más fácil Y le ayude Con sus Labores cotidianas Que él se dedica Ahora a la venta De chances Y lotería Heinerson Heiners Álvarez Así es Heiners Duartes Heiners Duartes Perdón Heiners Duartes Mi amigo Explíquenos En qué consiste Y cómo está La situación De lo del Perrito Lazarillo Bueno Primero que todo Muy buena noche A todas Las personas Que nos ven En este canal El 36 ¿Verdad? Es este Tradiciones de la bajura Sí Yo lo que Pido ayuda A las personas Generosas Tal vez Este Yo Realmente Necesito Un perro guía Un perro guía Que a mí Yo realmente Lo necesito Yo tengo Tres años De haber perdido Mi visión Y yo Francamente Soy una persona Luchadora Y a pesar de que Perdí la visión De ella Y sigo Pulseándola Pulseándola Echando Para adelante Como a Dios Quiera ¿Verdad? Y con la ayuda De las personas ¿Verdad? Yo realmente Le pido la ayuda De muchas personas Que tal vez Me puedan ayudar Con un perro guía ¿Verdad? Y yo sé Que hay personas Generosas Aquí todo el mundo A mí me quiere Aquí en Santa Cruz Soy muy conocido Por Heiner Duarte Popular Pategué Y de ahí Yo ando con Un bastoncito Nada más Y realmente De ahí A mí Para hacer otras cosas De ahí Yo necesito Realmente un perro guía Bueno Esta zona Esta es la petición De que nos hace Heiner Duarte Es más conocido Como Pategué Y generzón Así que Contamos Esperamos Contar con la ayuda De todos ustedes Aquí Las donaciones Y las Y las ayudas Que nos puedan dar Se las vamos a dar En el transcurso De los programas Le vamos a decir Donde se puede Dar las Le vamos a dar Un número de teléfono Tal vez Un número de cuenta Para que nos colaboren Y Conociendo El buen corazón Que tenemos De ayudar Los santacruceños Vamos a A estar Heiner Con mucho gusto Para ayudarte ¿Para mandar un saludito ¿Puedo? Claro, claro, claro Un saludo para Mi prima Bueno, mi tía Rosy Que está por acá Prima tía A mi hermana Verónica Duarte Al hijo Y a Sonia Castillo Castillo Y también a Martina Que son personas Muy generosas Que andan conmigo Compartiendo Y nos vendiendo Chans y lotería ¿Verdad? Porque yo solo No puedo ¿Verdad? Porque usted sabe Que pasan muchas cosas Ahora y tengo que Quedar con una persona Que realmente Te va a mirar La par mía Bueno Heiner Muchas gracias Nos estamos viendo Nos estamos viendo Entonces vamos a seguir conversando Y ahí vamos Esperemos que todo salga bien Muchas gracias Que Dios me lo bendiga a todos Vamos Al cierre De este programa Vamos a iniciar Despidiendo A nuestros compañeros A José Chepe Arrieta Buenas noches Chepe Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Buenas noches Este cachorro El placer es mío Estar siempre Aquí En Tradición de la Bajura Aquí en mi pueblo Con todo este fervor Y toda esta fiesta Que hay ahora En este mes De la anexión Así que el saludo Para todos los televidentes Y para el saludo Para los hijos De Don Plácido Conocido como Guarapo También El saludo para ellos También Así que buenas noches Y los vemos pronto Gracias Chepe Muy buenas noches Gracias por haber Compartido con nosotros Don Pedro Joaquín Cantillo Buenas noches Muchísimas gracias Por haber venido Bueno Muy buenas noches Mis estimados televidentes Espero que hayan disfrutado De esta transmisión Dedicada a Santiago Apóstol Aquí a la celebración De la anexión Del partido De Nicoya A Costa Rica Antes de despedirme Me toca Lo que siempre No me gusta hacer Pero Solidarizarnos Con la familia De Don Omar Peña Por su pérdida También Con la familia De un excelente Uno de los grandes músicos Estuvo Santa Cruz Para Don Rafa Carmona Y otra gente Que está ahí Ahorita que se me escapa Pero bueno Igual Espero que todos Hayan disfrutado De este precioso programa Nos vemos Si Dios quiere La próxima semana Disfruten Y nos vemos En las celebraciones Porque Desde aquí pasamos De Santiago Apóstol Pasamos a las celebraciones De nuestra querida reina La madre de Costa Rica La reina de Los Ángeles Señores Muy buenas noches Espero que hayan disfrutado Nos vemos Hasta la vista Gracias Pedro Buenas noches Muchísimas gracias Don Alberto Moraga Zúñiga Nos vamos Un placer Haber compartido Nuevamente con usted Bueno La compañía De esta mezcla De De Guadrapo Con Con Compate Güey Perico El pequeño Andrés Nos despedimos De este programa De Tradiciones De La Bajura Esperando Que El material Que compartimos Haya sido de sagrado Y pues Invitarlo a seguir Sintonizando Su canal 36 Y este es su programa Tradiciones De La Bajura Muchas gracias Buenas noches Y hasta la próxima Gracias Subalberto Moraga Zúñiga Saludos para Yamilet Cárdenas Zúñiga Y De Los Ángeles En Santa Bárbara Nosotros nos despedimos Con esta imagen De La Marimba Orquesta Los Sobrinos Del Doctor Muchísimas gracias Nos vemos el próximo domingo Si el señor así Nos lo permite Muchas gracias Que la pasen bien Buenas noches Nos vemos en el próximo domingo Nos vemos en el próximo domingo Día en el próximo domingo Nos vemos en el próximo domingo